El recuento final de toda la colecta que tarda su tiempo ya que vamos recibiendo los aportes de cada parroquia, de toda la diócesis y vamos ya recibiendo los números nuevos que realmente con respecto a la colecta anterior del año 2014 hemos superado con creces y estamos agradecidos a todos los voluntarios, a todos los donantes, a la colaboración de todo el pueblo fiel y a todos los que les interesan las obras de la caridad en cada rincón de la diócesis, tanto de Tierra del Fuego como de Santa Cruz porque lo que venimos recibiendo hemos crecido realmente mucho más. El año pasado estuvimos rondando los 500 mil y unas moneditas, 500 mil pesos y una monedita y este año estamos superando, no tenemos los números todavía finales, estamos superando los 800 mil es decir que hemos crecido, casi duplicado la colecta del año pasado y eso va a ser la generosidad de la gente a que fue un mes intenso de trabajo con los voluntarios en el mes de la caridad y ahora estamos abocados a, bueno, esto hay que devolverlo a la comunidad, hay que devolverlo sobre todo a los más necesitados a los más pobres y bueno, con el equipo de Caritas y con el Obispo estamos ya trabajando en cómo llegar así a la comunidad de hecho hay ya algunas propuestas concretas, desde Pico Truncado nos enviaron un proyecto para un comedor solidario para que la gente aprenda nuevas temas de cocina, de comida, de alimentación y bueno, estamos ya tratando con esa parroquia como para ya enviar algunos fondos para que se pueda realizar este comedor que supone compras de cocina supone mesadas, supone abrirlo a la gente. Así que estamos ya, por ejemplo, ya hay un proyecto que empieza a ponerse en marcha y estamos terminando también en lo que era la mitad de la sede de Caritas, se está terminando la obra para hogares de Cristo que sería el tema de la atención de los jóvenes que están en riegos, de las adicciones y bueno, ahí modificamos todo un garaje que era, donde transformamos el lugar en un baño con ducha y una mesada con una cocina, bueno, el tema de la cocina, la calefacción del lugar para que ahí se puedan encontrar los jóvenes que realmente necesitan un espacio y una contención apenas lo tenemos terminado, lo vamos a inaugurar y ya el equipo de bares de Cristo empezará a trabajar digamos, de lo que estamos ahora, post-colecta, trabajando. Y finalmente, recordemos por favor, los días y horarios en los que los vecinos se pueden acercar pueden colaborar, pueden hacer su aporte solidario con la gente. En la provincia concreta, el Sagrado Corazón de Jesús, acá también conocida por la parroquia de San Expedito estamos los martes y los jueves de 14 a 16 horas en la sede de Caritas y después aquí, habitualmente a partir de las 6 de la tarde ya se encuentra alguien como para conectarse y comunicarse. Vamos a pedirle al buen Jesús por nuestra ciudad, por cada uno de los que la habitamos para que con nuestro compromiso ciudadano podamos hacer que nuestra ciudad sea una ciudad cordial para todos donde podamos desempeñarnos con alegría, con felicidad en cada uno de nuestros ámbitos y sobre todo podamos desarrollar nuestra vida, ¿no? Que cada ciudadano de Río Gallegos sienta que aquí está gestando su vida, la está desarrollando con su trabajo, con su familia, con todo lo que hace a diario. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre toda la comunidad de Río Gallegos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.